El Hostal La Estancia ofrece habitaciones cómodas y se encuentra en La Paz. Proporciona conexión wifi gratuita en las zonas comunes y se halla a 50 metros del Coliseo Cerrado Julio Borelli a 3 minutos a pie de la avenida del Prado. Todas las habitaciones del establecimiento La Estancia Hostal disponen de televisión por cable, armario, baño privado, teléfono y toallas. Hay habitaciones comunicadas. El Hostal La Estancia cuenta con terraza, recepción las 24 horas, consigna de equipaje y utensilios de planchado gratuitos. Se sirve un desayuno todos los días por un suplemento. El establecimiento está a 600 metros del Palacio Presidencial y a 600 metros del Museo de la Coca. El Aeropuerto Internacional de El Alto se encuentra a 5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.